¿Qué pasa, pedazo de cracks? ¿Cómo estáis? Son, literalmente, las 10 y 46 de la noche. En 10 minutos empieza el mantenimiento de la 2.4. Me quedan los últimos minutos con mi niña. Han quitado ya el banner de Ito, no me lo creo. Quería aprovechar estos últimos minutos que le quedan a la 2.3 para enseñaros una cosa. Como veis, estoy justo encima de la nueva zona. Ya sabéis que Enkanomilla, creo que se llama, es una zona subterránea de esta misma isla. Pero hoy no estamos para hablar de eso. Aparte del hype, el objetivo de este vídeo es enseñaros el gachapón. Pero no este gachapón, sino el antiguo. El gachapón de las primeras versiones de Genshin Impact. Os vais a quedar locos. Solo de pensar que en unas horas tendré la flamante skin de mi novia. Estoy muy hypeado. Como veis, este es el banner de Xiao en la beta cerrada. En el test de la beta cerrada, el segundo. Y este es el banner de Xiao, pues, ahora. De hecho, este no es el de la 2.4, pero va a ser el mismo, prácticamente. A ver qué verga. Creo que el gachapón de la izquierda, amigos. El inicial de la beta cerrada de Genshin es el mismo gachapón que el de todos los juegos gacha. Literalmente, es la misma animación. Menos mal que la cambiaron a esta, porque la de la derecha es la polla. Además, en la animación de la beta, cada vez que ibas pasando de recompensa en recompensa, te ponía las moneditas azules que te daban para comprar en la tienda. ¡Qué locura, tío! Pero la animación del 5 estrellas es mucho mejor el actual. Bueno, todo es mucho mejor el del actual. Pero me parece una putísima pasada, tío. A ver el resumen. Ahí está. Bueno, el resumen es muy parecido. ¡Mira! ¡El resultado! ¡Qué locura, tío! De antes... Y ahora el de ahora... Es que el de ahora es Jesús. Este es el banner de antes... Y ese es el de ahora. Si os fijáis, amigos, la animación del gacha como tal, del 5 estrellas, del meteorito dorado, es mucho más pocha que el actual. Pero mucho. La piedra es como un 3D muy plastificado, muy extraño. ¿Veis? Y el de ahora es God. Los servidores te detendrán aproximadamente en 10 minutos. Les pedimos a todos los viajeros que planeen su tiempo y progreso del juego con anticipación. Para más detalles, consulte el anuncio dentro del juego. Cada vez que va a haber un mantenimiento, siempre tengo una tradición. Y es estar con mi novia y tirarme al agua aquí. En la 2.3 también lo hice. Aquí es donde dejaremos nuestro viaje temporalmente. Hasta que actualicen el juego. ¿Verdad, Ketching? Señor Mordex, no me quiero ir. No sé, Ketching, lo sé. Pero te tienes que ir a la verga. Es temporal, ¿vale? Es temporal, Ketching. Es temporal, Ketching. Es temporal. No. Nos vemos en el próximo vídeo. Con la 2.4 y con todo lo nuevo. Plus. Psae. Konguru. ¡Stop!